... Nueva entrega de Zoom, nuestro programa de reportajes socioculturales. Comenzamos en el Museo Sefardí, que está de celebración. La Asociación de Amigos del Museo ha donado un traje de novia... ...de finales del siglo XIX o principios del XX. Un conjunto textil que habría pertenecido a una familia sefardí... ...de origen marroquí. Entre finales del siglo XIX, en que podemos datar la falda, la chaqueta... ...el pectoral y el cinturón, y primeros del siglo XX... ...en que podríamos englobar las mangas y la diadema. Todas estas piezas tienen una factura doméstica. Están relacionadas con la realización de un ajuar casero. El arte emociona, ilusiona, nos hace mirar al futuro con esperanza. Este domingo hemos celebrado por primera vez... ...el Día Europeo de los Amigos de los Museos. El objetivo es dar visibilidad al valor de las instituciones culturales... ...a través de asociaciones, fundaciones y programas de amigos. Por eso hoy les invitamos a recorrer con nosotros... ...algunos de los lugares más impresionantes... ...en los que se aúna el pasado, presente y futuro del arte. En Toledo, el consorcio ha presentado en la fachada del Convento de Santa Fe... ...el octavo monográfico. Revestimientos de fachadas en el Conjunto Histórico de Toledo. Consta de más de 300 páginas que recogen las ponencias... ...y las reflexiones desarrolladas... ...durante la celebración del Congreso Internacional... ...de revestimientos de fachadas que tuvo lugar en Toledo... ...entre los días 15 y 17 de noviembre de 2022. Que son unas recomendaciones que firma todo el Comité Científico. Entonces podéis ver aquí al final... ...quién valida todas estas recomendaciones... ...es un Comité Científico que tiene todo Congreso... ...y en este caso, bueno, pues son hasta 39 aspectos... ...que cualquier técnico que tenga que intervenir... ...en una fachada histórica en cualquier sitio... ...esas recomendaciones son las que debería seguir. La red de ciudades Huellas de Santa Teresa... ...cambia de presidencia. La ciudad de Toledo la asume durante el próximo año. Para ello han elaborado una serie de actividades... ...para que todos los toledanos... ...conozcan los lugares por donde la santa pasó... ...en la ciudad de Toledo. Está previsto que se presente también una aplicación móvil... ...y se lleven a cabo visitas virtuales. Música, recitales de poesía y representaciones teatrales... ...que serán las acciones culturales... ...que se desarrollarán en las distintas ciudades... ...de la red de Huellas de Tres. Las batallas de órganos de la Catedral... ...vuelven a la ciudad de Toledo... ...como una cita consolidada en la agenda nacional... ...un patrimonio instrumental... ...que a lo largo de estos años se ha dado a conocer... ...con una importante afluencia de público... ...e intérpretes llegados de todo el mundo. Sabemos cómo suena Lechevarría... ...cómo suena el Verdalonga, cómo suena el Emperador... ...cómo suenan los pequeños realejos... ...que también son órganos muy interesantes... ...que eran tubos y sonidos que estaban sonando... ...cuando Juan Sebastián Bach tenía veintipocos años". En un terreno escarpado cerca del Arroyo de la Rosa... ...se encuentra la ermita de la Virgen de la Guía... ...con más de cinco siglos de historia... ...les proponemos un repaso por su historia... ...a través de las pocas imágenes antiguas... ...pero de gran belleza que se conservan. En 1980 el Hospital de Tavera acogía la primera edición de Farcama... ...más allá del talento que mostraron los artesanos... ...en los patios y claustros del edificio... ...fue todo un acontecimiento económico, político y social... ...hoy les proponemos un recorrido a través de sus 40 años de historia. La donación es un traje de novia sefardí... ...o mejor llamado traje de berberisca... ...esta joya textil tiene su inicio... ...en las tradiciones culturales de origen hispánico... ...que emigraron con las comunidades judías de la diáspora... ...están directamente relacionados con el ritual del matrimonio judío... ...concretamente con la noche de berberisca... ...que se celebra el día previo a la boda. Es un regalo del padre a la novia... ...en los días previos a su matrimonio... ...y va a tener el placer o el derecho... ...de utilizarlo a lo largo de toda su vida de casada... ...porque este conjunto de prendas... ...que está ricamente confeccionado... ...en terciopelo de seda y profusamente decorado... ...con diferentes técnicas de bordado en oro... ...que además se complementa con un complejo tocado... ...y un conjunto de joyas... ...es una de sus propiedades más queridas. Es un elemento fundamental dentro del patrimonio inmaterial... ...de la tradición sefardí... ...desde el punto de vista simbólico... ...en la composición del traje nada es fruto del azar... ...sino que todas y cada una de las partes... ...tienen una explicación... ...incluso la fecha de origen. La datación aproximada del conjunto... ...abarca la horquilla entre finales del siglo XIX... ...en que podemos datar la falda, la chaqueta... ...el pectoral y el cinturón... ...y primeros del siglo XX... ...en que podríamos englobar las mangas y la diadema. Todas estas piezas tienen una factura doméstica... ...están relacionadas con la realización de un ajuar casero. Aunque en el museo ya se conservan otros trajes de este tipo... ...este conjunto es especial porque está completo... ...destacando las mangas de tul... ...con aplicaciones de pasamanería... ...que suelen desaparecer por el uso continuado de la prenda... ...en sucesivas generaciones. Asociaciones, fundaciones, programas de amigos... ...un museo es mucho más que el edificio que lo alberga... ...y miren que algunos son auténticas obras de arte... ...tanto como el contenido que atesoran... ...por eso este domingo hemos celebrado por primera vez... ...el Día Europeo de los Amigos de los Museos... ...instituciones que enriquecen nuestra vida... ...que la hacen infinitamente mejor... ...y encontramos en ello razón de peso... ...para recorrerlos a través de estas imágenes... ...acompáñennos. Hoy volvemos la vista atrás... ...ni siquiera al siglo XVIII... ...aunque los museos se consideren fruto de la ilustración... ...y desde entonces... ...se convirtieran en centro de la vida de la ciudad... ...por eso vamos incluso antes... ...al siglo XVI... ...al antiguo Hospital de Santa Cruz... ...fundado por el Cardenal Pedro González de Mendoza... ...como Hospital General... ...y para acogimiento de niños expósitos... ...su magnífica portada... ...dedicada a la devoción de la Santa Cruz... ...el claustro principal... ...y la espléndida escalera de Covarrubias... ...en el patio principal... ...justifican... ...ya de por sí... ...la visita... ...la iglesia de San Román... ...sede del Museo de los Concilios... ...y la cultura visigoda... ...sus orígenes se podrían remontar... ...al periodo visigodo... ...ya que bajo la Capilla Mayor... ...se descubrió una cripta... ...identificada como un ábside... ...edificado en dicha época... ...asombra la clara influencia islámica... ...de su arquitectura... ...y la decoración de arcos... ...pilastras y ventanas... ...no vivió en esta casa... ...pero sí vive en este museo... ...así se define el Museo del Greco... ...cuya historia... ...está estrechamente ligada... ...a la figura del Marqués de la Vega Inclán... ...gran promotor del turismo cultural en España... ...y que el museo se convirtiese... ...en visita obligada para cada turista... ...que llegaba a la ciudad... ...por supuesto... ...acogía también a las grandes... ...personalidades del momento... ...Einstein llegó en marzo de 1923... ...ejerció de guía el historiador del arte... ...Manuel Bartolomé Cosío... ...y tuvo como compañía al ilustre... ...Ortega y Gasset... ...y también en la antigua judería de Toledo... ...la bella sinagoga del tránsito... ...acoge el Museo Sefardi... ...su apasionante historia... ...es testimonio de la de nuestro país... ...el origen de este espectacular edificio... ...se remonta al siglo XIV... ...momento en que fue mandado erigir... ...por Samuel Alevi... ...que ocupó diversos cargos de relevancia... ...en la corte del rey... ...Pedro I de Castilla... ...un hospital... ...una iglesia... ...una sinagoga... ...dejen que nuestro recorrido... ...termine aquí... ...en la que fue casa y taller de Victorio Macho... ...en un espacio tan singular como Roca Tarpella... ...con unas vistas... ...que tanto debieron impresionar al escultor... ...el escritor turco... ...Orhan Pamuk... ...dijo una vez que los museos de verdad... ...son los sitios en los que el tiempo... ...se transforma en espacio... ...pasado, presente y futuro... ...de unos espacios culturales... ...que son mucho más que eso... ...nos muestran lo que fuimos... ...y mostrarán lo que somos... ...a los que serán. Apuestan porque la investigación científica... ...esté siempre antes de una restauración... ...o rehabilitación en el casco histórico de Toledo... ...más de 30 expertos han intervenido... ...aportando su experiencia práctica... ...en el revestimiento de fachadas... ...no sólo en Toledo... ...sino en otras ciudades de España... ...e incluso en el extranjero. Esta publicación es un hecho inédito... ...es algo muy singular... ...porque no hay algo parecido en los últimos años... ...en la escena del patrimonio histórico... ...y donde se observa una cuestión que es fundamental... ...hoy en día y es ver... ...que esas fachadas que vemos en las ciudades históricas... ...tienen un valor enorme... ...y que son un concepto de que no se ha engalado... ...la ciudad el día de las fiestas... ...sino que la ciudad está permanentemente decorada... ...y perfectamente conservada... ...para el uso de los ciudadanos". La joya por excelencia del monográfico... ...es la Carta de Toledo... ...una guía de cómo se debe abordar un edificio histórico... ...para que estas fachadas... ...tengan realmente un sistema constructivo... ...artesano y tradicional... ...pero también actual y sostenible... ...consta de 39 artículos... ...y sirve para otras ciudades patrimonio. "...que son unas recomendaciones... ...que firma todo el comité científico... ...entonces podéis ver aquí al final... ...quién valida todas estas recomendaciones... ...es un comité científico que tiene todo Congreso... ...y en este caso, bueno pues son hasta 39... ...aspectos que cualquier... ...técnico que tenga que intervenir... ...en una fachada histórica en cualquier sitio... ...esas recomendaciones son las que debería seguir". El Congreso Internacional... ...Revestimientos de fachadas... ...en el Conjunto Histórico de Toledo... ...se desarrolló en Toledo... ...durante los días 15 y 17 de noviembre de 2022... ...el monográfico recoge todas las reflexiones... ...y análisis de los principales ponentes... ...y se puede usar en otras ciudades patrimonio... ...en restauración... ...y en las escuelas de aparejadores y arquitectos. Generar sinergias en materia de cultura y de turismo... ...es la principal clave que tiene la red de ciudades... ...Huellas de Santa Teresa... ...es el primer año que organizan... ...un programa cultural conjunto... ...que será del 11 al 22 de octubre... ...con motivo de la celebración de Santa Teresa... ...el próximo 15 de octubre. Son más de 20 actividades culturales... ...visitas guiadas... ...teatro en la calle... ...conciertos de música... ...recitales de poesía... ...y representaciones teatrales... ...que serán las acciones culturales... ...que se desarrollarán... ...en las distintas ciudades... ...de la red de Huellas de Teresa. La ciudad de Toledo... ...que asume la presidencia de la red... ...durante el próximo año... ...pretende dar a conocer... ...los lugares de la ciudad de Toledo... ...por donde la Santa pasó... ...para ello se ha organizado... ...un ambicioso plan cultural. En el caso de Toledo... ...bueno pues serán algunas visitas... ...a los conventos... ...y vamos a organizar un ciclo de conferencias... ...relacionados con la Santa. Como novedad... ...la red de ciudades Huellas de Santa Teresa... ...durante su asamblea... ...ha puesto en marcha la creación... ...de una aplicación que se presentará... ...a lo largo del mes de octubre... ...y una serie de visitas virtuales... ...por todas las ciudades que lo forman. Cuatro expertos organistas... ...conversando y retándose... ...en interpretaciones e improvisaciones... ...de acuerdo con un modelo generado hace siglos... ...la teoría la sabemos... ...pero la práctica no deja de sorprendernos... ...tanto que en estos años de andadura... ...este sábado ha comenzado la décima edición... ...de la batalla de órganos... ...tanto público... ...como los propios organistas... ...hemos ido aprendiendo. Pero ahora ya sabemos... ...cómo suena Lechevarría... ...cómo suena el Verdalonga... ...cómo suena el Emperador... ...cómo suenan los pequeños realejos... ...que también son órganos... ...muy interesantes... ...que eran tubos y sonidos... ...que estaban sonando... ...cuando Juan Sebastián Bach... ...tenía veintipocos años. Un ciclo monográfico de conciertos... ...de batallas de órganos... ...emblema del Festival de Música El Greco... ...que ha dedicado su primera sesión a Moisés... ...la segunda nos hablará... ...del Príncipe de las Tinieblas... ...en contraposición... ...al último concierto... ...dedicado al Rey de la Luz... ...siempre dispuestos a sorprendernos... ...ya se piensa en novedades... ...incluso para el próximo año. Tenemos también una idea... ...de hacer alguna batalla de las campanas... ...que en Toledo... ...es que todo es importante... ...tenemos órganos maravillosos... ...pintura maravillosa... ...campanas... ...tenemos uno de los mejores campanarios de Europa... ...y yo creo que la ciudad con más campanas del mundo... ...posiblemente sea Toledo". Pero para ello habrá que esperar... ...empecemos por las siguientes citas... ...21 y 28 de octubre... ...un espacio único... ...con la imponente presencia de la Catedral Primada... ...e instrumentos absolutamente excepcionales... ...hasta siete órganos originales... ...de varios siglos de antigüedad... ...algo que diferencia a este festival... ...de cuanto se desarrollan en el mundo... ...no se lo pierdan. El nombre de la ermita parece tener su origen... ...en el siglo XVI... ...cuando el racionero de la Catedral... ...Diego Rodríguez... ...que se encontraba de cacería con el señor Deán... ...don Diego Fernández Machuca... ...se vieron sorprendidos... ...por una tormenta... ...el primero fue capaz de encontrar el camino... ...guiado por una corneja... ...que portaba en su pico... ...una potente luz... ...mucho tiempo ha transcurrido desde entonces... ...y esta ermita... ...situada en un paraje de gran belleza... ...en el barrio de Santa Bárbara... ...ha sido testigo de todo tipo de vicisitudes... ...Eduardo Sánchez Butragueño... ...le dedicó una entrada en su blog Toledo Olvidado... ...recuperando estas imágenes... ...y haciendo un recorrido por su historia... ...que se remonta al lejano 1432... ...según publicó Felipe Rubio Piqueras... ...en 1928... ...en el reportaje de la revista Toledo... ...que también ven... ...según el mismo autor... ...un desgraciado incendio destruyó en 1499... ...casi por completo la primitiva ermita... ...no se han conservado muchas imágenes antiguas... ...sobre la misma... ...podemos verla a mediados del siglo XX... ...la procesión con su imagen... ...en los años 50... ...o en estas fotografías del libro... ...que en 1996... ...le dedicó el historiador Emilio Vaquero Fernández Prieto... ...esta imagen es de 1949... ...y esta otra de 1995... ...la demostración de una devoción... ...que se ha mantenido durante cerca de 500 años... ...por cierto... ...la imagen de la Virgen de la Guía... ...fue escogida por el Gremio de Guías Turísticos... ...como su patrona. 42 años de trayectoria no se resumen... ...en un paso del blanco y negro al color... ...ni siquiera si el escenario es el hospital de Tavera... ...y la ciudad de Toledo... ...puestos a revisar la intrahistoria de Farcama... ...habría que decir que allá por el año 1966... ...se celebra en Toledo... ...el Zoco Artesano Provincial... ...organizado por la Obra Sindical de Artesanía... ...fue en la Casa de la Cultura... ...muy cerca del Miradero... ...coincidiendo con el Corpus... ...pero volvamos a los años 80... ...el Hospital de Tavera acogía la primera edición... ...de la Feria de Artesanía de la Región... ...a la que acudieron 58 artesanos... ...en la inauguración la presencia de Amparo Llana... ...la mujer del entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez... ...artesanos, público y entidades financieras... ...que comenzaban a desarrollar... ...la publicidad corporativa... ...esta ubicación se mantuvo hasta el año 1989... ...excepto en 1984... ...que se celebró en una carpa... ...en el Paseo de la Vega... ...en esta primera edición... ...la Feria pasó de un presupuesto... ...de 12 millones... ...a 35 millones de pesetas... ...de 9.000 visitantes... ...a 50.000... ...de ocupar una superficie... ...de 1.125 metros cuadrados... ...a más de 3.000... ...y si hablamos de los protagonistas... ...y los artesanos... ...de 58 a 189... ...en 1990... ...Farcama... ...se celebra en el Salto del Caballo... ...multiplicando por 12... ...el espacio de la feria... ...en su primera edición... ...al año siguiente... ...se produce el traslado a la Peraleda... ...y es en esta ubicación... ...donde la feria experimenta... ...la gran transformación... ...aquí estará 22 años... ...hasta 2012... ...manteniendo siempre la estructura realizada... ...a base de carpas... ...que se irán ampliando... ...con los años... ...tanto por la demanda de espacios... ...para los artesanos... ...y los talleres en vivo... ...como por la gran afluencia de público... ...que tiene en Farcama... ...una cita ineludible... ...las ediciones de 2013 y 2014... ...se celebraron... ...en el Museo del Ejército... ...y el Palacio de Congresos El Greco... ...por primera vez... ...la feria sube al casco histórico... ...nuevas ubicaciones... ...que supusieron también... ...una importante reducción... ...tanto en el número de expositores... ...como de visitantes... ...Toletum fue el lugar elegido... ...para la celebración de Farcama... ...en el año 2015... ...con un nuevo planteamiento... ...entre el edificio y sus instalaciones... ...a las que se incorporan... ...más de 3.000 metros cuadrados... ...de carpas... ...y amplias zonas de aparcamiento... ...donde se ubican los talleres en vivo... ...Farcama estará aquí... ...hasta el año 2019... ...la última feria antes de la pandemia... ...que consiguió... ...unas cifras de récord... ...100.000 visitantes... ...y 300 expositores... ...como ocurriera con tantos acontecimientos... ...Farcama no pudo celebrar... ...su 40 cumpleaños en el 2020... ...la pandemia también truncó... ...las expectativas de organizadores... ...artesanos y público... ...por eso en este 2023... ...se celebra con todas las ganas... ...de disfrutar de la artesanía... ...una edición especial... ...en la que Farcama vuelve a emplazarse... ...en el Hospital de Tavera... ...y se combina con otro emplazamiento... ...el Paseo de la Vega... ...para expositores y talleres en vivo... ...cinco días desde hoy hasta el domingo... ...manteniendo por tanto su cita en el calendario... ...en torno al Puente del Pilar... ...han pasado 42 años... ...pero el motivo que la mueve es el mismo... ...patrimonio y artesanía se dan la mano... ...para seguir conociendo y reconociendo en el arte... ...los oficios de nuestros mayores... ...y el legado transmitido... ...a través de los maestros artesanos... ...a las nuevas generaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!